Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Gracias a todas y a todos por darle play a este nuevo videíto. Yo soy Yoli, por si tú eres nuevo aquí en el canal, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, hoy les traigo este 25 cosas sobre mí, pero antes de comenzar este videíto, déjenme, les pido una disculpa a todos ustedes porque he estado muy ausente de mi red social, que es Instagram, por cierto, si no me sigues, por favor, ¿qué esperas? Veis, sígueme, que en uno de estos lados se lo voy a estar dejando para que vayas y me sigas. Y también he estado como muy ausente, he estado un poco enfermita y aparte también mis ojos me dolean bastante, de verdad. Tenía una, no sé cómo explicarlo, pero me dolean muchísimo, así es que decidí alejarme de todo esto. Creo que con esto llevan dos semanitas que no subo video, pero ya, así, ya me voy a poner las pilas, ya descansé. Es que la verdad, eso de YouTube sí es de estar al 100%, yo sé que, pues si no estás como al 100%, ¿verdad? Pues se desuscribe en tu canal o te empiezan a dejar de seguir o igual en tu red social, pero a veces también uno tiene que darse como su tiempito, porque la verdad a veces duele demasiado la cabeza, se enferma uno, los ojos, entonces pues también uno tiene que cuidarse su salud, ¿verdad? Entonces primero está la salud de uno y ya luego pues lo que le gusta a uno, ¿no? Entonces, este, pues sí, discúlpenme si no me han visto por ahí, he estado en uno que otro videíto apoyándolos, pero de verdad discúlpenme, ahorita me voy a poner así al 100%, díganme Yolanda, ya ponte las pilas al 100%. Así es que bueno, pues este, ya me van por ahí otra vez en sus canales y en sus en vivos también, que me he perdido muchísimo, es que me pasa. Ok, así es que pues bueno, sin más ni más, comencemos. Mi nombre es Yolanda, mi apodo desde siempre es Beba, siempre me dicen Beba, oye, estando grande y todo, puede ser porque Beba, porque yo era como la más, la última, ¿no? Ya de, somos cinco hermanos en total, pero pues bueno, hasta los ocho años, creo que sí fue hasta los ocho años que dejé de ser la más chiquita, entonces pues luego llegó mi hermano Alex, te mando un abrazo, hermano, te quiero muchísimo, y este, y pues me siguen diciendo Beba, entonces pues sí, me apodo. Ah, soy orgullosamente moreliana, ah, soy muy sentimental, muy, muy sentimental. Ah, no soy una persona recorosa, soy casada, ah, tengo dos hijos, un English Bulldog, ¿para qué les voy a estar dejando? Un, este, una fotito de mi perrita, ay, cómo la quiero, es súper, súper, súper entendida, amorosa, es que es un amor mi perra, se llama Lola. Me gusta mucho las manualidades, me gusta mucho pintar, mi comida favorita es el pozole, como dice el pirruri, ¿cómo se llama? Soy una naca pozolera, pero no me importa, amo el pozole, me encanta, ni modo, me encanta. Son todas, pero ahorita últimamente estoy con la piña y la fresa. Ah, me gusta coleccionar relojes y lentes, no sé, otra cosa que no sé y tengo que aprender, que estoy aprendiendo, créanme que estoy aprendiendo, pero no sé nadar. Mi labial favorito es el rojo y mis labiales favoritos son los mate. No me gustan mucho los, los labiales esos que dejan como brillitos, antes sí me gustaba mucho, pero ahorita creo que me he vuelto más fan de los labiales mate. Esta es de Jamaica, yo sé, yo puedo tomarme una jarra entera de agua de Jamaica, me encanta el agua de Jamaica. No me gusta la cerveza, pero, 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 sí me gusta la Smyrna, que es como dulce, mucha gente no le gusta porque se le hace como que no tiene nada, como que es más dulce y eso para mí sí me gusta, me encanta. Y tiene que ser la que es como blanca, sí creo que es como blanca, que es la original, porque la roja, sí ven que hay como de más frutas, esas no me gustan, no me gustan. Entonces sí me hace subir una persona de comer dulce, cosas dulces, no me gusta. Mi color favorito es el amarillo, me encanta el color amarillo, siento que da vida, que da alegría, no sé si veo algo amarillo, ya sea flores o lo que sea, no sé, me siento como alegre, me gustan mucho las cosas que son amarillas. Me hubiera gustado ser psicóloga, ser una maquillista profesional, poder maquillar a la gente o poder tener mi propia línea, espero algún día que ya sea viejita y lo haga. Me molestan mucho las personas que se creen más que los, que las demás personas. Soy una persona sumamente desconfiada, soy muy, muy desconfiada. Soy mucho de observar a la gente, me gusta cómo piensa la gente, me gusta saber qué es lo que piensa la gente. Entonces soy una persona amistosa y cuando doy mi amistad la doy de corazón. Me gusta darlo todo con, ya sea mis amistades, mis amigas o las personas que voy conociendo, me gusta darlo todo, me gusta apoyar, me gusta ayudar. Entonces, pues sí, así soy yo. Y estas son mis 25, 26 cosas. Ya no sé cuántas les dije. Aquí tengo mi libretita, pero luego me salían como otras, entonces, pues iba aumentando. Así es que, pues bueno, dime aquí tú, en la cajita de los comentarios, con cuál te identificas o a ti qué te gustaría hacer o dime cuál es tu color favorito, si coincidimos, no sé, algo así. Y pues bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que les mando un abrazo bien a papachoso. Un montón de besos hasta donde estén. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y pues nos estamos viendo en un próximo videito. Bye. ¡Gracias!